...de que estemos todos aquí pendientes de este estreno de Luis Estrada, donde tengo el honor de participar. Hemos trabajado y un placer poder verla, a ustedes que también tienen una gran trayectoria y es una gran actriz, en una película de Maestra de Luis Estrada. Pues mira, yo siempre le dije a Luis que esta película es como una ópera, donde tiene sus solistas que cantan sus áreas, porque otra parte de los actores somos el coro, pero las óperas sin coro no tienen mucha relevancia. Creo que aquí el papel del coro es muy importante también. Y te vas en un proyecto tan colorido y tan mexicano, donde el público puede descubrir a lo mejor más cosas de las que no lo hacemos. Pues yo creo que es un gran espejo, y en el espejo nos vemos o muy bien o muy mal. Hay días que amanezco y digo, esta no soy yo, pero hay días que amanezco y digo, ¡guau! Voy a matar. Yo creo que este espejo que nos pone Luis nos va a hacer vernos de diferente manera. ¿Y mi personaje? Sí, mi personaje es una beata casada con un profesor. Y todos tienen su lado bueno y su lado divertido. ¿Cuál es tu lado divertido? En la película, mi lado divertido es que soy una beata, pero cargo una panza de ocho meses de embarazo, y que tengo varios hijos. Por favor, no se pierdan el estreno de esta gran película de Luis Estrada, ¡Que viva México! Vengan todos a verla. Yo les puedo garantizar que es una gran experiencia. Gracias, señora. Gracias, señora. Bueno, muchas gracias. Muy amables. La imagen, por favor. Ustedes me hacen muy feliz. Me lo sentí en este temprote. Gracias por estar tan grosa que te diga. Yo quiero decir algo de tu sonrisa, a veces tu personaje no dice las cosas.